Señor, no puedo, he matado a mucha gente, pero con todo y eso sé que me vas a prestar atención. Y no te pido para mí, sino para mis hermanos de sangre y de raza. Ayúdanos a ganar esta batalla, a acabar de una vez con los malos gobiernos. Y que me perdone tu jefecita, la Guadalupana. Que no le diga a ella, es un asunto de hombres. Y te pone a pensar, compadre te va a marear. Pues pasa la fuma, la toca, la arre, que esto ya va a locuaz. Pues dos granadas se escuchan en barrios, todo malandro, mi nuevo león bajo. Siempre a tiros, siempre estamos locos, lo que menos quiero es caer en el pozo. Juntos, mi vida, del cerro de la silla, va creciendo la familia de soldados, peleando como Villa en la orilla. Quedas tu calavera, caíste como perra. No me dices con la clica de la Greyside, va cayendo levas, 8-2-1, respetas. Bueno, son malos tiempos firmes, andamos en guerra. De atrás llegó la espina de toda esta bandera. Saludos pa' mis compas que están detrás de las rejas, te quejas. Tú que estás afuera, compadí, ¿cuál es tu pedo? Desmadre lo que era lo que estamos hoy viviendo. Hay récords en el juego, desde Apodaca, perro, es un ensayo, represento. Puro maniaco, aquí en el barrio, llegó el Martínez, del lado bajo. Ven si que lo cortas de este barro salimos, a mí no me digan que será corto el camino. Por donde seguimos, vivimos la vida loca. Somos callejeros, mi perreza no hay de otra, con toda la flota que flota con uno de mota. Me explota la chompa nomás de pensar en todos los puto desmadres, por eso la vivo yo a toda madre. Por eso me elevo, me elevo, me elevo, me voy, me vengo. No tengo memoria, súbese la troca, guerrero sin tregua. Ya saben que en freno me topa, con toda la bola del 821, destape la bomba, zórrale sopas, wey. Aquí hay calaveras, esto es día de veras. Sesos volando por donde quiera, aquí está la guerra. Aquí hay calaveras, esto es día de veras. Sesos volando por donde quiera, aquí está la guerra. Pura banda alocada, aquí ronda la calaca. Homie la muerte no me espanta. Siempre hay altas y bajas, brindes y otras tranzas. La huesa echa balas espanta. Pa' los que se han ido de rato se les alcanza. Muerte es violencia en mi barrio, cuidándose las espaldas a diario. Al tiro con los putazos, vergazos y fierrazos. Siempre cargué su rosario, la huesa esquineando. Estamos todos centrados, todos zafados. Pa' lo que quieras estamos rodando la muerte. Unos se mueren por ojetes. Siempre que hay quien nos dan frente. 821 represent. Soy de Nebol y un cabrón. ¿Dónde está el terror? Casas, negocios adornados con moños negros. No se confía en nadie, pendejo si lo haces. Aquí no dan chance, carga poca de haces. Acá en los celos perros, cuernos fierros, entierros. Va al cielo, ol infierno, culero abraza el fierro. La muerte rondando, está trabajando. Se está desvelando, nunca descansando. Soy el estruendo, plomo lloviendo. Nadie sorriendo, guerra viviendo. Aquí se descansa, pero solo en paz. Tu mano derecha se convierte en judas. No hagas trato por la muerte. Peso costumbre, juegas con tu suerte. Este es mi estado salvaje, tierra de malientes. Sigo con los locos de antes. Calacas a diario, al lado bajo mis carnales. No me arrepiento, Simón. Andamos al pie del cañón. Desmadrumentando lágrimas del corazón. Sigue bien firme, este pelón no es en la bandera. Ferros locotes, tiene sed de guerra. Llenos de rabel, ya no hay condolencia. Solo muertos descansamos. Y piga esta vida, prisa de vagos eternos. Soldados, estrés del infierno. Seguimos rondando. Saca la cana al para fumar caca. Que truenen huesos, pa' que le sacan. Somos calacas, ratas y flacas. Tiren demencia, miudosa, flaca. Reza la flaca, reza María. No rezo carnal, María es mi amiga. Sigo al día. Con estos locos seguimos de frente. Viendo lo que viene, no es mala vida. Muerte es la misma, nace si te va. La ley de la vida. Aquí es bienvenida a cualquier color. También tiene mando, su patrón es Dios. La U.S. revienta si te crees feroz. Salen del drenaje y ya te amagó. Los frenos, la crece y la U.S. bien vergas, morros. Aquí hay calaveras. Esto es día de veras. Sesos volando por donde quiera. Aquí está la guerra. Aquí hay calaveras. Esto es día de veras. Sesos volando por donde quiera. Aquí está la guerra. Aquí está la guerra. Aquí está la guerra. Gracias.